Baila esta cumbia, chele, esta cumbia, chele para bailar Baila esta cumbia, chele, esta cumbia, chele para gozar Baila esta cumbia, chele, esta cumbia, chele, ven a bailar Baila esta cumbia, chele, esta cumbia, chele, ven a bailar Quiero que bailes conmigo, esta cumbia tropical Porque sabes que te quiero, contigo quiero bailar Quiero que bailes conmigo, esta cumbia tropical Porque sabes que te quiero, contigo quiero bailar Baila esta cumbia, chele, esta cumbia, chele, ven a bailar Baila esa cumbia chelis, esa cumbia chelis, ven a bailar Y ese es el sonido Amor Amor Baila esta cumbia chelis, esa cumbia chelis, ven a bailar Baila esta cumbia chelis, esa cumbia chelis, ven a bailar Quiero que bailes conmigo, de esa cumbia tropical Porque sabes que te quiero, contigo quiero bailar Quiero que bailes conmigo, de esa cumbia tropical Porque sabes que te quiero, contigo quiero bailar Baila esta cumbia chelis, esa cumbia chelis, ven a bailar Baila esta cumbia chelis, esa cumbia chelis, ven a bailar Y es el sonido que conquista la vida